El Beato Juan Martín Moy fue un sacerdote francés, nacido en 1730. Fue conocido por su dedicación a los más necesitados y por su labor en la formación de jóvenes en la fe cristiana. Fundó la Congregación de las Hermanas de la Providencia, con el propósito de educar a niñas y cuidar de los enfermos. Su principal enseñanza se basaba en el amor, la compasión y la caridad hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Fue beatificado en reconocimiento a su vida ejemplar y su obra en favor a los más desfavorecidos. En la búsqueda que permanezcan las enseñanzas del Beato Juan Martín Moy y siempre tenerlas presentes en nuestra vida, nuestra madre superior, Sorna de Izda, tuvo la increíble idea de implementar en las instalaciones de nuestro plantel educativo carteles con frases maravillosas del Beato Juan Martín Moy. ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en nuestra querida Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada de Guayaquil. Tenemos el honor de estar aquí con nuestra madre superiora, Sornaez Dagoya. Hemos visto alrededor de nuestro plantel unos hermosos carteles con frases inspiradoras. ¿Nos podría contar el por qué creyó oportuno estos carteles? Con mucho gusto. Yo primero saludo al equipo de periodismo de la institución que hace un lindo trabajo y con alegría respondo a sus preguntas. La primera inspiración fue de conocer y de dar a conocer a nuestro fundador. Porque es verdad, la institución se llama La Inmaculada, que es la madre de Dios, pero nuestro fundador, como hermanas de la Providencia, se llama Juan Martín Moy. Y me llamó mucho la atención cuando yo llegué aquí que no vi nada referente a nuestro fundador. Entonces, por eso tuve la idea de poner sus imágenes, sus afiches y sus frases creadas por él mismo para que ustedes también, poco a poco, le conozcan más de cerca y sigan convenablemente sus instrucciones. Ahora, viendo tantas hermosas frases, cuéntenos cuál es su frase favorita y por qué. Yo le puse algunas porque todas son importantísimas porque nacen de la mente y del corazón de nuestro padre fundador, Juan Martín Moy, pero me gusta muchísimo la que está en el Coliseo. Y como es un poco larguita, pues dice esta. Las instrucciones recibidas en la juventud duran toda la vida porque se inspiran profundamente en la memoria. Y más abajito, en el mismo afiche dice, en la juventud es cuando se puede formar el corazón. Entonces, me gusta muchísimo, muchísimo, porque nuestro fundador, su primera idea de tener hermanas para su proyecto fue de hermanas educadoras pensando en la juventud que estaba muy abandonada, ignorada e ignorantes. Entonces, se luchó mucho para que hayan hermanas jóvenes que puedan educar a la juventud de su época. Y por eso me gusta mucho esa frase. Lo enseñado en la juventud no se borra, queda para siempre. Muy hermosa reflexión, Sornayesda. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sigan adelante y no se desanimen porque ustedes son jóvenes de esta institución y memoricen también las frases para que puedan después transmitirlas a los demás. Buen día. Después de haber iluminado el Espíritu, es bueno tocar el corazón, mover la voluntad y llevarla al bien. Es el Espíritu Santo el que te lleva a la acción. Por eso hay que trabajar ese corazón moviendo la conciencia y que te hagas cada vez más consciente de que tienes esa capacidad de amar, de ser humano, de amar al otro, para que vayas cultivando tu voluntad y lo lleves eso a hacer siempre el bien a las otras personas. En la juventud es cuando se puede formar el corazón. Sobre la frase de lo que es la juventud, tiene un corazón puro, para mí es una frase muy motivadora porque sabemos que desde muy chiquitos nos enseñan a amar, nos enseñan lo que es los valores más que todo. Entonces desde chiquitos ya nos enseñan a tener un corazón puro y amable. Nada hay más importante que la educación de la juventud, pues de ella depende toda la vida. Juan Martín Moy Esta frase de Juan Martín Moy es muy importante porque la juventud si es formada desde niños, desde pequeños, son las bases que le va a servir para cuando ellos sean adultos. Los valores, el amor al prójimo, la ayuda a los demás, el ver que los otros también necesitan del apoyo, estar siempre atentos a amar al prójimo. Sobre todo también lo que ellos aprendan intelectualmente, se les ayudará a ser unos perfectos y buenos profesionales. Juan Martín Moy nos enseña con sus palabras a vivir nuestra vida de una manera que esté en consonancia con los valores cristianos y a poner siempre a Dios en el centro de nuestras acciones. Su legado sigue vivo a través de la labor de la congregación que fundó, que continúa ayudando a los más desfavorecidos y promoviendo la unidad y la solidaridad entre los seres humanos. Reportando para Webley Times y este soy yo, Gigi Bisuete.